Las cosas que empezó a hacer Zapatero pues salía con esa pedantería destructiva y absurda de que la nación es un concepto discutido y discutible. Es curioso porque, yo no sé si estáis de acuerdo, pero en realidad la mayor parte de las veces identificar un problema es ya comenzar su solución. Estaba diciendo Carlos que se ha denigrado el uso de los símbolos nacionales y que se ha venenado a la población, eso es verdad, pero aún así es tan fuerte el sentido nacional que, por ejemplo, en una ciudad tan maltratada como Lérida, hace unos días, el miércoles, después del partido, creo que fue el partido de España, fue el miércoles o el martes, el martes, ¿no? Yo creo que fue el martes. Fue el martes, el miércoles por la mañana amaneció Lérida inundada de banderas españolas y algunas banderas españolas pintadas, ¿por qué? Porque hay una necesidad de recuperar esa libertad que le oprimen los nacionalistas. Pero, repito, si se identifica el problema, la solución ya empieza. ¿Cuál es el problema ahora mismo? Cuando dice este presidente del gobierno, este Pedro Sánchez, dice, no, es que la vía judicial no basta. ¿No basta para qué? Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que quiere hacer usted? Bueno, pues el problema está muy claro y eso es lo que tenemos que insistir, en mi opinión, una y otra vez. El problema es que gobiernan unos señores que utilizan las instituciones en vez de para gobernar, para oprimir a la mitad de la población y crear una nación en contra de España. Entonces, este es el problema. Así que, ¿cuál es la solución? Tú la apuntabas antes. La solución es 10, 15 años de intervención para que se deje, yo ya no digo otra cosa, sino se deje de oprimir a la mitad de la población, se deje de utilizar las instituciones para lo que no están concebidas, que no es crear una nación, es garantizar los derechos.